Bueno, y después de ver este interesantísimo documental sobre cantautores y sus problemas, para agrandar y tener más conocimiento sobre el tema, hemos invitado hoy a nuestro programa Astro Plutón a Lidia Guevara. Hola Lidia. Hola Noemí. Os voy a presentar a Lidia. Lidia es la cantante principal del grupo Bangra, que acaba de ganar disco platino y que es un éxito total en ventas. Lidia, muchas gracias por estar con nosotros. A vosotros, estoy encantada de estar aquí. ¿Qué te iba a decir? Nuestro equipo ha montado un vídeo sobre ti, sobre tu trayectoria. ¿Quieres verlo, a ver qué han hecho nuestros documentalistas? Adelante, encantará. Dentro de vídeo.